Buenos días, Monstrópolis. Ahora son las 6 de la mañana con 5 minutos en la gran ciudad, Monstrópolis. Tenemos una suave temperatura de 18 grados, ideal para reptiles, y creo que será un perfecto día para quedarse en cama, dormir, o tal vez... ¡Es hora de quemar esa gran panza de barril! ¡Arriba, Soli! ¡Ay, ay, ay! No me acuerdo si solicita despertador, Mikey. ¡Ey, calla y puja más, malvavisco! ¡Que se queme! ¡Y así te dices, Monstrópolis! ¡Rapidín, rapidín, rapidín! ¡El niño despierta! ¡Ya, rapidín, 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 rapidín! ¡El niño arranca! ¡Literas, son gemelos! ¡Ay, no caíste! ¡Soli, duro con él! ¡Listo! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Que no te toque! ¡Que no te toque! ¡Ese niño parlachín! ¡Un susto te yo le di! ¡Acaba con esa placa! ¡Fuera la placa! ¡Este monstruo no tiene placa! ¡118! ¡Dame otra! ¡Así! ¡Qué tal otra! ¡Ay, no puede ser! ¡Mira, todavía no sudo! ¡No, no! ¡Es el nuevo comercial! ¡El futuro brilla en Monsters Incorporated! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡La parte de su vida! ¡La potencia en su auto! ¡El calor de su hogar! ¡La luz de su ciudad! ¡Soy Monsters Incorporated! ¡Oye, es Betty! ¡Cuidadosamente seleccionamos el monstruo ideal de cada niño! ¡Para producir un gran grito! ¡Refinarlo! ¡Y crear energía limpia y confiable! ¡Cada vez que usted enciende algo, Monsters Incorporated está ahí! ¡Soy Monsters Incorporated! ¡Conocemos el reto! ¡El margen de inocencia se agota! ¡Los niños humanos ahora son más difíciles de asustar! ¡Claro! ¡M.I. está preparado para el futuro con los mejores asustadores! ¡Las mejores refinerías e investigación de nueva tecnología en energía! ¡Soy activo hoy! ¡Aquí creamos un brillante mañana, hoy! ¡Somos Monsters Incorporated! ¡Somos E.V.I. Monsters Incorporated! ¡Sustos que dan gusto! ¡No puede ser! ¡Oh, my! ¡Salí en televisión! ¡Ja, ja! ¡Lo viste! ¡Ah, fue una estrella! ¡Hola! ¡Lo sé! ¿Y no te gustó? ¿Todos lo vieron? ¿Es tu mamá? ¡Ja, ja! ¡Hay que decirlo! ¡La cámara me adora! ¡Ja, ja! ¡Compadre! ¡Vas a ver esta cara en televisión constantemente! ¡Ja, ja! ¿Sí? ¿En los más buscados de Monstruopolis? ¡Ja, ja, ja! ¡No soportas mi galanura desde la primaria! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen día, bombón! ¡Adiós, linda! ¡Uh! ¡Soría a la nave! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? Y no hay producción, así que andan... ¿Andando? ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé necesita un piloto! ¡Mi bebé! ¡Ah! ¡Te quiero! Oye, genio, ¿quieres saber por qué compré ese auto? La verdad, no. Para conducirlo, ¿entiendes? En la calle, con el... ¡Hon, hong! ¡Wa, waa, waa! ¡Y no caminar! ¡Ya! ¡Basta de quejas albóndiga! ¡Camina! ¡Ya estás gordito! Es que soy redondo. Tú estás tan alto que el cerebro se te enfría. ¿Cuántos espectáculos salto yo? ¡Hola, Mike! ¡Hola, Tony! ¿Cómo están? ¡Ve, qué tal! ¡Adiós, Tony! ¡Adiós, Tony! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Hey, amigos! ¡Hola, Tony! ¡Tony! ¡Alguien! Oí que estás a punto de romper el récord de sustos, tío. ¡Ah, solo trato de producir algunos y cubrir la cuota! ¡Je, je, je, je! ¡Ey, cortesía! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Hola, Ted! ¿Cómo estás? ¿Lo ves, Mike? Ted, camina al trabajo. ¡Qué chiste, da un par de pasos y llega!